¡Qué linda presentación! ¡Felicitaciones! ¡Ay, ay, ay! No nos olvidemos, querida, del cuarto jurado, que es muy importante, por favor. Cuarto jurado. Ahí tenemos el código QR también, o en la web telefuturo.com.py. Es muy importante la calificación del cuarto jurado. Ya lo vamos a ver en segunditos nada más. Felicidades. Mientras respirás un poquito, demos la botellita de agua para ella, por favor. Vamos a ir hasta el jurado. Le pido brevedad, señores, por favor. Estamos volando de tiempo. Robson, voto secreto. Adelante. Genial. Buenas noches, Ara. Buenas noches, maestro. La verdad que no anoté nada, porque no pude sacar la vista de encima. Me atrapaste del principio al final. Ahora, vos acá en montaje también me vas sorprendiendo. Cada vez te veo que vas creciendo también. Me pareció muy atrevido, muy jugado. Hay un punto límite de lo que es fino, sin caer en el jugar. Estuviste súper bien. Me encantó eso. Me gustó mucho lo que vi, Ara. Te felicito. Mi voto secreto lo sabrá después. Vamos. Bien, voto secreto. A ver, Lali, por favor, adelante. Hola, Ara, ¿qué tal? Buenas noches, Lali. Vos sos muy brava, ¿verdad? En la vida real. ¿Eh? ¿Sos brava vos? Un poquito. Sí, se notó, se sintió. Me pareció que es un estilo que te queda perfecto. Y sabes que me calentó, me encantó. Muy bien. Te creí todo, no te pude dejar de mirar. Felicidades. Bien. A ver, ¿cuánto? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Perdón, qué raro, me lo dijiste atrevida. Sí. Atrevida. Brava, ¿eh? Brava. Brava, brava. Es otro nivel. Bueno, cuatro de Lali. A ver, señor Mesa, por favor. Bueno, Ara, bienvenida nuevamente. Buenas noches, maestro. Permitime, ya te felicité detrás de cámara, pero muchas felicidades otra vez. Muchísimas gracias, muy amable. Seas muy bendecido y mi mami te manda muchos saludos. Ay, muchas gracias. Saludos. ¿A qué? Cuidado, maestro. Saludos. Le pasó a Robson ya. Perdón, yo sé qué decir un diente del día del cumpleaños, por favor, me pido. Ya están en el equipo. Perdón, tiene un don, don, los amigos por las dudas, porque le falta un pedacito. ¿Qué tal quedó ahí? Está todavía, está todo. Sin todas las teclas. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial también para tu mamá. Gracias por ese cariño. Bueno, Ana, yo quiero destacar de vos que cada vez estás mostrando más versatilidad. Te estás destacando muchísimo en la competencia. Tus bailes siempre tienen mucha fuerza. Este baile no fue la excepción. Un lindísimo juego de cámara. Qué increíble trabajo de los compañeros realmente. Totalmente. Sí, señor. Impresionante. Se ve genial ahí en el monitor. El vestuario, como siempre, también impecable. El staff, todo. Y, por supuesto, quiero destacar también que tenés un físico en su máxima plenitud. O sea, que usás a su máximo poder por ahí tu físico. Y eso es algo que hay que destacar, ¿verdad? Que me parece súper genial eso. Así que fuerza a seguir adelante. Bien, bien. Que te vaya súper bien en la competencia. Y mi calificación es la siguiente. ¿Cuánto? A ver. 3,7 de daño. Muy bien. Bien. Y el cuarto jurado, por favor, señor Valiente. Qué importante el público. ¿Cuánto calificó Ara, por favor? Qué rico la gente para 4.04. ¡Ara! Muy bien. 4.04. Y qué promedio tiene esta señorita, por favor. Vamos a ver cuánto rodeado. 3,91. Qué buen promedio, Ara. Bien. Sí. Bueno, decíamos nosotros al iniciar el programa que vamos a ir conociendo más a todas nuestras figuras, a todos nuestros participantes. Y ha llegado el momento de conocer más a Ara. Ah, qué bueno. Y ha llegado el programa. Y ha llegado el programa. Y ha llegado el programa. Y ha llegado el programa.